Música Bueno, estamos con los chicos de aire que están regresando a la ciudad de Rosario, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas ¿Contentos, con mucha expectativa de volver a la ciudad? Sí, sí, con muchísima expectativa, Rosario siempre ha sido una plaza a la que nos encantó venir desde la primera vez, desde la etapa anterior y ahora en estos tres años de aire, ya la tercera y todas fueron experiencias súper memorables Soy una banda con una trayectoria acotada, porque empezaron en 2019, pero se siente como que si fuera una banda de toda la vida como que se asentaron muy rápido y estuvo muy bueno, ¿cómo lo toman ustedes a este vertiginoso ascenso? Este, también, así con mucho vértigo, por ahí no nos damos cuenta del poquito tiempo que ha pasado y de todas las cosas que nos han estado sucediendo ¿Qué es lo que te la llevo haciendo? Perdón De todas las cosas que nos han pasado en tan poquito tiempo, ¿no? De todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos recorrido, a pesar de haber tenido esos largos meses de inactividad por la pandemia y todo ha sido muy vertiginoso, muy rápido y muy lindo, ¿no? ¿Ganaron el Gardela Mejor Disco Folclore? ¿Se lo imaginaban? ¿Se lo esperaban? ¿Cómo lo tomaron? Bueno, francamente no lo esperábamos, ¿no? Nos vino muy de sorpresa Ha sido un abrazo muy importante porque lo comentábamos hoy en otro medio, ¿no? Que es una mención que lo dan los pares, ¿no? Los colegas, la gente del medio Entonces de alguna manera era como Nos estaban dando el aval Nuestros colegas A este primer disco Que por ser el primer disco Era como una carta de presentación de la banda, ¿no? Una banda que recién estaba arrancando Que se estaba dando a conocer a través de estas canciones Y de pronto Tener ese premio tan prestigioso Y más en un marco En donde habían habido otras nominaciones También importantísimas Como productor del año Ha sido realmente un abrazo inesperado, ¿no? Están preparando nuevo material discográfico Ya se puede oer algo de lo adelantado Que están tocando con Abel ¿Imaginaron estos duetos, estos featuring juntos Con semejante gente importante y reconocida del país? ¿O no se lo veían venir así tan cerca? El segundo disco Mucha gente alrededor Un revuelo de gente Cada vez que van a algún lado Llenan Rosario Lo están viviendo Y dicen que el público rosarino es complejo ¿Cómo viene este segundo disco? Bien, bien, bien Muy felices porque ya empezamos a trabajar fuertemente en este disco Con el tema de los feet Yo no me lo imaginaba Ellos sí porque son amigos de casi todos los artistas Con los que hemos trabajado Para mí es un montón Haber compartido con Abel Con Mariana Carrizo Y muchos otros que por ahí no estaban en el disco Pero ya hemos tenido la posibilidad de cantar en escenario Es maravilloso Suena repetitivo, por ahí lo que digo Pero viviendo un sueño siempre Con el tema del disco Ya empezamos a trabajar duro Hay algunas cositas Algunos estrenos que se vienen para el teatro De las nuevas canciones Así que con muchas cosas Gracias a Dios Yo me divierto muchísimo Porque a la hora de cantar Están los clásicos de la banda de toda la vida Que es la música con la que yo crecí Están las canciones del disco El primer disco Las canciones nuevas Gracias a Dios Trabajamos tanto Que también lo disfrutamos nosotros Porque a la hora de cantar Tenemos muchísimo para hacer Mucho para entregar El público va eligiendo Las canciones Las va haciendo propias Entonces se hace muy lindo A la hora de hacer un concierto Porque si fuera por nosotros Hacemos un concierto de cuatro horas Porque depende del público Van pidiendo las canciones Pero bueno Hay que respetar horario Y muy felices Porque como te decía recién El disco arrancó con fuerza Y se empezaron a juntar Algunas fechas Pero bueno De a poco vamos Vamos armándolo Para terminar Viernes 18 Es la cita El Teatro del Círculo Nada más y nada menos ¿Con qué show Se encuentran los rosarinos? Bueno Es un show Que además de traer Las canciones del primer disco Que ha sido un poco La columna vertebral Hasta esta instancia De lo que es la propuesta De aire Tenemos otras versiones Que también han estado En el disco en vivo Y estas nuevas canciones Que empiezan a asomar Lo que va a ser El segundo disco de estudio Fundamentalmente Venimos al reencuentro Venimos Nada A pasar un buen momento A contribuir Perdón A todo lo que ha pasado Posterior a la pandemia Esta nueva era De reconstrucción Que estamos viviendo Los argentinos Nada Queremos simplemente A través de las canciones Dar un grano de arena Para terminar Pedirles que inviten Al público de Rosario A que se acerque a verlos Los esperamos a todos A todos los amigos rosarinos Estamos muy contentos De poder volver Y de poder Ir a conocer Y compartir Un teatro Tan espectacular Como el círculo Que no hemos tenido La oportunidad Todavía De tocar ahí Así que estamos Muy ansiosos Por eso también Este viernes 18 de noviembre Los esperamos a todos A las 21 horas Chicos Muchas gracias Gracias